Continuamos con más noticias. Estudiantes de la UNAM Managua se toman los recintos a nivel nacional en protesta por nuevas medidas administrativas tomadas por autoridades de esta casa de estudios, quienes este domingo emitieron un comunicado retrasando el inicio de clases previsto para este lunes 6 de marzo. Detalles con Yeltsin Espinosa Reyes. ¡Quiero mi aula! ¡Quiero mi aula! ¡Quiero mi aula! ¡Quiero mi aula! La protesta surge a partir de la imposición de un nuevo sistema de ubicación de los grupos de clases, según declaraciones, a manera desordenada en los diferentes recintos universitarios. Contra el nuevo sistema de reorganización de aulas, donde el sistema de grupos se pierde por completo. Tenemos compañeros aquí, más de 200 compañeros que son con capacidades diferentes, menos válidos, tenemos no videntes, tenemos compañeras embarazadas, que según este nuevo sistema van a estar rotando por todo el recinto. El recinto no cuenta con condiciones para este nuevo sistema. Pero además de esto, no es una toma solo del recinto, es una toma a nivel nacional. Aquí tenemos a los compañeros de Chontales, de Carazo, en cada uno de sus recintos. ¿Hasta cuándo ustedes tienen previsto suspender esta protesta? Obviamente se tiene que arreglar la situación que está afectando a los estudiantes. Efectivamente, nosotros, todos los estudiantes que estamos aquí el día de hoy, vamos a detener esto hasta que regresemos a la normalidad, a como estaba anteriormente. Esperamos que las autoridades universitarias puedan acercarse a nosotros, porque es hasta el momento y no se han acercado. En medios de comunicación se está hablando de que la protesta se está gestando de forma violenta. Eso es así. En ningún momento la protesta nosotros la estamos tomando con el sentido de la razón. Aquí hay compañeros estudiantes que cada vez, en cada hora están ingresando más a los docentes y a los trabajadores administrativos. Se les ha explicado cuidadosamente el sentido de nuestra protesta. La asignación de las aulas a varios grupos en un mismo horario ha provocado la reprogramación del inicio de clases. Esto es una forma de negarle al estudiante a que venga a reclamar sus derechos. Nosotros, como estudiantes, exigimos una aula fija para así establecernos como grupo. Igualmente, el movimiento estudiantil exige el co-bobierno estudiantil ya planteado en la ley 89, artículo 125 de la constitución política. Y nosotros exigimos el respeto al co-bobierno estudiantil. En este contexto, se buscó la versión de la rectora de dicha casa de estudios, quien orientó se encontraba en una reunión para dilucidar aspectos negativos de la normativa y que posterior brindarían declaraciones, manteniendo un comunicado que hicieron público anteriormente. Con imágenes de Harold Montiel, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.